¡Sí, vean! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Balsa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ese es! 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 ¡Súbeme ahora! ¡Siega! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Venga! ¡Cerca! ¡Tiene que estar ahí! ¡Préndela! ¡Préndela! ¡Venga! 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 ¡Ya! ¡Venga! ¡ eldos! ¡Venga! ¡No puedo escuchar atrás! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bienísima! ¡Bienísima! ¡D about toad, ayer! ¡494, requisito! ¡Venga! 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 1, 2, 3, 4, Richard. ¡Toy y! ¡Toy y! ¡No tocá! ¡No tocá, señores! ¡Estamos franco! ¡Vámonos! ¡Un parámetro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! No lo deje pensar, no lo deje pensar. 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 No lo deje pensar, no lo deje pensar, no lo deje pensar. No lo deje pensar, no lo deje pensar, no lo deje pensar. No lo deje pensar, no lo deje pensar, no lo deje pensar. ¡Aquí está! ¡Dai, dai, 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 dai! ¡Dai, dai, 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 dai! ¡Dai, dai, dai! ¡Dai, dai, dai! ¡Dos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos! ¡Vamos, Viena Gol! ¡Gracias! 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 ¡Sépassos! ¡Gracias! ¡Fréntela! ¡Fáganlo hasta aquí! ¡Alcohol, alcohol! ¡Mirají! Eso. ¡Pasa la misión! ¡Papote! ¡Vente! 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 ¡Vamos, no pica, no pica! ¡Vamos, no pica! ¡Vendila! ¡Vamos, no pica! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, no pica! 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 ¡Apiétalo! 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 ¡¡ interviewer! ¡Juez! ¡Fungú juez! ¡Fungú juez! Si no lo pasa va a terminar mal. ¡Qué pasó con el... ¡Dale, eh! ¡Dale, ve! ¡Dale! ¡Dale a nosotros! ¡Dale a nosotros! ¡Dale a nosotros! ¡No lo dejen! ¡Vamos Wilson! ¡Vamos Iván! ¡Grúzala, grúzala! ¡Quién es menos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Trendi! ¡Vamos! ¡No lo dejen pensar! ¡Dol! ¡Gacio! ¡Porca más! ¡No lo dejen! ¡No pica! ¡Pacu adelante! ¡Pacu adelante! ¡No! ¡Caballo está bueno! ¡Atento Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Lo que te dije! ¿Cómo se pone? ¡William! ¡Alián! ¡Alián! ¡Media cancha! ¡Media cancha! ¡Media cancha! ¡Cuidado! ¡Pac! 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 ¡Aleán! ¡Gracias! ¡Aleán! ¡Gracias! 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 ¡No lo dejes pensar! ¡No lo dejes pensar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos vamos! Lorenzo, Conocita! ¡Vamos, ven esas combas! Para el portero ¡Ah! pride. ¡Ah! que ahora la va a cantar todas una portada. ¡No pica, no pica! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos! ¡Dale! ¡No lo dejen! ¡Vamos! ¡No lo dejen pensar! ¡No lo dejen! ¡Vamos! ¡No lo dejen! ¡Vamos! 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 ¡Fue el hombro! ¡Fue el hombro! ¡No lo dejen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Xavi! ¡Vamos, Xavi! ¡Vamos, Xavi! ¡Ven, Xavi! ¡Ayude! ¡No lo dejen! ¡No lo dejen! ¡Va a ser la pierna, pero contigo! ¡Dúa! ¡Let's go! ¡Apárenos! La venta en el gran pasaje. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ponerlo aquí, la mutación es ¡Ey! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Niña, el base profundo! ¡Auto espacio! ¡Franco de la sesión! ¡Toda Lila! ¡Toda Lila! ¡Buena, todos ahora! ¡Buena, Franco! ¡Para la sesión! ¡No, no! ¡Chavi! ¡Mio, hombre! ¡Para la sesión! ¡Para la sesión! ¡Para la sesión! ¡Nos grados! ¡Eso! ¡Qué chino te quiero! ¡Vamos, Barça! ¡Vamos, Barça! ¡Vamos! ¡Vamos, Barça! ¡No, no, no, no! ¡Salí, salí! ¡Gracias! ¡Vamos, Somos! ¡Vamos, Somos! ¡Vamos, Somos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chavis! ¡Bien, Neto! ¡Vámonos, Pica! ¡Vamos, Romino! ¡Solo! 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 ¡Bien, Neto! ¡Bien, Neto! ¡Bien, Neto! ¡Bien, Neto! ¡Bien, Neto! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos, Barça! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Yush, es un frío! ¡Aspanj!" ¡Fres! ¡ Podcast Covid! ¡Apártelo Group! ¡My niño controlado! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No lo dejen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Porque no miro! ¡Lo he dicho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! Bien, 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 muy bien. ¡Aplausos! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Y ahí la empujaron! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! ¡Vamos, Franco! ¡No los dejen! ¡Vamos! Está bien, está bien. ¡Vamos! ¡Paso, paso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, chiquillos! ¡Tropo! 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 ¡No te dejes provocar, Iván! ¡No te dejes provocar! ¡No te dejes provocar! ¡No te dejes provocar! ¡Democracia! ¡La tarjeta! ¡Vamos Javi! ¡Vamos vamos! Ahí ¡Vamos ¡no lo dejen! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Catorce! ¡Vamos allá! ¡Diferente! ¡Ahora! ¡Mano! ¡No lo lasjare, no lo lasjare! ¡Fue opositivo, driver de transporte! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Marcia! ¡Gracias! ¡Vamos, Marcelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se deje, muchachos, no se deje! ¡No se deje, muchachos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No se deje, muchachos! ¡Renían pelados así! Gracias. ¡No pica, no pica! ¡Atacios! ¡Ya, ya! ¡Suban, suban, suban! ¡Pero árbitro de línea! ¿Están jugando Barbie? ¡Hay, suban! ¡Pero parla conmigo! ¡Vamos, Ernesto! ¡Aplausos! 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 ¡Feliciano! ¡Atrás! 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 ¡Máma, ¡Vams! ¡Ac어가! ¡Atrás! ¡Alco! ¡Anja! ¡L-Bara! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Viva! ¡Viva! Ya 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 ¡Viva! ¡P gorges! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Bravo! ¡No, no, no!